La remolcada para unir cruza el campo corto, una alineación Iván, no sé qué te parece de los gigantes, con un nivel alto de complejidad para un lanzador derecho con estos bates escondidos Bueno, batazo profundo que va buscando atrás, Monteler sigue atrás, se metió en la pista de seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Yonil Cruz Junta por cero, están ganando lo siguiente Bueno, pareció que le dio un derecho Tremendo el contacto aquí por parte del campo corto Onil Cruz No me dejaron terminar con el comentario Del nivel de dificultad Ah, sí, 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 es cierto Pero mientras tanto, entonces, una vuelta por cero Aquí consigue un tremendo contacto, una bola rápida Un poquito alta La puede conectar Onil Cruz Hacia la banda contraria Hacia la jardín izquierdo Una por cero El partido de pelota Dominando la casa Los gigantes del Cibao Que dicho sea de paso Dominan la serie Dos por cero Bueno, el turno corresponde